¡Pedís cumpleaños! El tipo más importante de la radiofonía argentina y está acá con nosotros. Héctor Larrea, feliz cumpleaños de parte de todos. ¡Un dos años! ¡Feliz cumpleaños! ¡Apagamos la lucha! Pedís tres deseos. ¡Tres deseos! Los que quieras. ¡Ah, mirá! Bueno, espectacular. Todo esto me supera, te digo. ¿Por qué? ¿Por qué sí? Yo soy medio chúcaro, muy tímido, tengo miedo al ridículo, soy vergonzoso. ¿A esta altura? Soy inseguro, sí. ¿A esta altura de las cosas? Sí, sí. Pero si ya probaste todo, te diste todos los gustos. No es tan sencillo. Fuiste el más famoso de todos. Sí, es la pura verdad. Es la pura verdad. Ahora, rapidísimo y seis para triunfar, se paraba la Argentina a la mañana y se paraba la Argentina a la noche. Ahora, de verdad, si todavía tenés miedo al ridículo, no, yo te diré esto a mí. Ahora, si ahora... Más payaso estás. Directora, yo pienso... Está la directora de Radio Nacional. Sí, está acá. Acá le pedí que se quede porque quiero que cuente lo de mañana que yo estoy haciendo el noticiero y no puedo ir. Yo pienso. Sí. Si ahora recibo estos halagos con 80, ¿qué será cuando cumpla 100 o 120? Y habrá más fiestas todavía. Más tortas, más fiestas. Quizás conseguimos el Colón, ponele, una cosa así. Si ahora conseguimos el CCK, imagínate. No quiero ni pensarlo de mañana. Qué sé yo. Y un tipo sale, para colmo, escorpiano. Y sale melómano. De esos tipos que damos la vida por la música. Loco. Total. Y me encuentro en lo que yo llamo las cuevas, y todo el mundo me llama las cuevas, donde van los del jazz, los del tango, los del folclore, los de música, los del rap, todos, a buscar discos descatalogados, discos que no están, comprar los vinilos. Y bueno, ese es mi vida. Es decir, he hecho muchas más locuras en nombre de ese don que, en el fondo, agradezco. ¿Qué es lo peor que hiciste? Sí, por ejemplo, viajar para comprar discos a Puerto Rico. ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! A Puerto Rico. Decí que él me bancaba y me acompañaba. Ah, mi casa es una... ¿Sistematizado? El disco rodeado de algunas paredes. Puro disco. Puro disco. Puro disco. ¿Entra todo? Algo entra, otras cosas no. También tengo una oficina acá, cerca de hace muchos años. ¿Está organizado? ¿Está sistematizado? ¿Sabés encontrar? ¿Podés encontrarlo como una biblioteca? Sí, sí, relativamente. Relativamente, sí. Otras veces me encuentran los discos a mí. ¿Y cómo haces? De golpe te encuentran un disco y su... Le empiezo a gustar, sentón y son. A ver, tac, tac. Géneros sí, están separados. Y algunos géneros están por orden alfabético. Otros solo por primera letra. Y todos los días tengo que hacer eso, porque a mí me gusta trabajar, me gusta armar los programas. Yo me llevo muy bien con la soledad. ¿Tenés la música de compañera? Está la música, están los libritos. Y una de las cosas que me mueven mucho es el tratar de hacer mejor el programa de radio. Y claro. O los programas, porque el de Bobby también, que es más amplio en cuanto a géneros. Para ser viejo te tenés que preparar un poco. ¿Cómo es? Y te tenés que cuidar. Para ser viejo te tenés que cuidar. Con el tiempo, y vos lo habrás notado, todos los que están acá lo habrán notado. Usted también, directora. Sí, señor. Que es periodista y lo sabe. Se conforma un ida y vuelta, eso que se llama feedback, es un intercambio energético. Soy un melancólico irrecuperable. ¿Cómo irrecuperable? No, no te vayas a creer que es fácil tratar conmigo. ¿Y cómo hacemos? Porque te pones triste o yo me pongo triste. A veces me llevo mal conmigo, que es lo peor. No. Últimamente hemos hecho un pacto con mi otro yo. ¿Cuál es? De no agresión. ¿Entonces? Sí, pero como nunca nos llevamos bien, no hablarnos, ni molestarnos, no me molesta para nada. ¿Y cómo haces cuando el otro yo se pone depresivo, ponele a basar? Nada, nada. Le digo que llegará un momento en que él desaparecerá. Ok. Y que yo abandonaré este cuerpo y si hay solamente espíritus. Y entonces le digo al otro yo, te vas a joder. Así que por no te vayas. A ver, es una fiesta, hay que celebrar. ¿Estamos de acuerdo que siempre hay que celebrar? Sí, pero sí. Bueno, mirá, nadie dijo... Pero soy yo. ¿Por eso? Sujeto poco recomendable. No. No, perdóname. Soy yo. El problema soy yo. Mirá, para muchos el problema justamente no sos vos, sino la inspiración sos vos. Y te quedaba chica la radio, así que tuvimos que ir al CSK. No nos quedó otro, hay 1.500 personas. Ay, Dios. Ni más ni menos celebran mañana 8 de la noche en el CSK, en la Sala Sinfónica. Te cuento un poco, María Laura. Sí, eso quiero. Sandra Mianovich, Marcela Morelo, Ariel Ardit, María Graña, Jairo, Luis Salinas, Franco Luciano, Walter Ríos, Chango Espaciucla, Porteña Jasvan, Esteban Morgado, Jorge Navarro, José Colángelo, Fernando San Martín. Y conducen, además de Bobo y Flores... Dos grosos. Lalo Mir, va a estar también Julieta Pink, va a estar Fernando Bravo, la verdad. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Gracias por todo. Seguir trabajando, seguir trabajando. Y acá que te queremos un montón. Queremos que disfrutes mucho, que disfrutes, que te relajes, que sueltes, que disfrutes y que la pases bomba y te sigas cuidando. Sí. Y que, no sé, que te entregues. Sí, gracias. De verdad. Queremos que disfrutes mucho y te queremos. Gracias. También. Sí. Gracias. ¿Hay alguna duda? Mira, Rafa, lo que lo quiere, todos los que trabajan acá. Parafraseando a León Gieco, a los que nos gusta la radio, todos somos salieris de la rueda. ¡Me encantó!